El compromiso es tal que los funcionarios de los tribunales de justicia de la zona norte aceptaron ponerse en sus zapatos, esto como una forma de sensibilizar y mejorar la atención en los despachos judiciales de la región. Póngase en los zapatos de la persona usuaria es el nombre de la campaña de prevención que busca sensibilizar y humanizar a los trabajadores judiciales cuando están frente a un agricultor, un aborigen, un niño, una ama de casa, un indigente, alguna persona con discapacidad, un jornalero, adultos mayores y extranjeros. Si ustedes pueden ver incluso el logotipo o la imagen que hemos creado en esta campaña es la huella de un pie, porque ese es el pie de nosotros, de cada empleado y empleada judicial que deben poner en el zapato de la persona usuaria para sentirse como si estuvieran en su lugar. Y entonces, muy sencillo, ahí tendrían la respuesta, ¿cómo quieren ser atendidos? ¿Cómo me gustaría a mí que me atendieran? El magistrado Román Solís enfatizó que un cambio de actitud a la hora de atender a los seres humanos con dignidad, humanismo y hasta consideración es suficiente para hacer un servicio de calidad. ¿Y cuáles son esos usuarios? ¿Cuáles son esos zapatos? Los zapatos del campesino, los zapatos del indígena, los zapatos o las zapatillas de la mujer agredida, los zapatitos del bebé, los zapatitos del muchacho y la muchacha adolescente, los zapatitos del funcionario público o de otras instituciones del Estado, que por distintas razones tienen que venir a estas oficinas del Poder Judicial a pedir la prestación del servicio público de justicia. Y lo que perseguimos es que cuando ellos lleguen aquí, sean tratados con humanidad, sean tratados con la dignidad con que debe ser tratado cualquier ciudadano y cualquier ciudadana en Costa Rica. Para José Julio Morales, aborigen maleco, la campaña atiende a sus peticiones de exigir una atención digna y equilibrada. Bueno, creo que en realidad es muy importante a partir de que la corte pueda bajar, digamos, al primer piso, no a los últimos que lleguen el usuario, ¿verdad? De hecho, es un proceso importante que siento que todos los usuarios también deben adaptarse, al igual que el funcionario judicial, sensibilizarse en la atención y haber una interrelación, ¿verdad?, entre usuario y funcionario para que esto cada vez sea un servicio de calidad, de respeto y armonía. La presentación de esta campaña tuvo lugar en la sala de juicio número uno de los tribunales en San Carlos. Los organizadores esperan la máxima satisfacción de los usuarios al ser atendidos en los despachos judiciales de la zona norte. Ponerse los zapatos del otro es experimentar en San Carlos.